Hola que tal mis amigos, bienvenidos a este su canal, andamos en la ciudad, si señor, del pecado Ya hicimos la primer parada aquí en la ciudad de Victorville, ya estamos echando gasolina para irnos sin fuga Y, miren, me traje a mi copiloto Déjate de mamadas gallo, ese no lo vais a subir, déjate A mi primo me lo traje, se me pegó Le dije, sabes que gallo, vamos a ir a Las Vegas ¿Quieres ir? Apenas estaba colgando cuando ya estaba tocándome la puerta Y pues ahí les voy a ir firmando el proceso de California a Las Vegas Estas de aquí son las outlets, las tiendas de conveniencia, un poco más económicas de la ciudad de Barstol Así que si quieren venirse a comprar, pues vénganse para acá, al desierto En todo el trayecto, desde donde te encuentres de la ciudad de Los Ángeles hasta Las Vegas No vas a encontrar absolutamente nada, nada más que desierto, letreros y un buen de aburrimiento Así que llévate snacks y bebidas Pues vamos cruzando el pueblo o la ciudad de Baker Y ya nos faltan una hora con 28 minutos para llegar a Las Vegas Y ya empiezan a estar los anuncios de los nightclubs, de las tiendas Ya se nos estaba oscureciendo y la verdad que ya estaba bien desesperado por llegar Estamos entre el límite de California y Nevada Esa línea que se mira ahí son los primeros casinos del estado de Nevada No sé cómo se llama el pueblo, pero es la frontera, se podría decir que California y Nevada Pues ya llegamos a Las Vegas, ya se empiezan a mirar las luces Y la muy famosa luz de la pirámide Si la alcanzan a observar Pues ahí está Es esta de aquí Este es el famoso hotel Luxor La pirámide con la luz arriba La neta está haciendo un calorón de mil demonios Acá mi primo era bien y nomás risa y risa el cabrón Está haciendo calor o no está haciendo calor A 115 grados a la chingada ¿115? ¿Cómo se le podría decir? ¿De qué? ¿Qué es usted? Como un horno Esto es Unos graditos menos que el infierno No, la neta si está bien caliente Pero prefiero que esté caliente A que está haciendo frío Porque así se disfruta más La temática de este hotel Que se llama el Excalibur Y allá está el MGM Donde hacen las peleas De box La neta traigo los ojos Casi llorando De lo caliente que está Y me están ardiendo como no tienen ni idea No quiero exagerar No quiero exagerar No quiero ser exagerado Pero la neta si está bien caliente Adentro del hotel Se encuentra este lugarcito temático Que parece Como si fuera Nueva York Que la verdad se mira muy Muy bonito Miren ese edificio que se mira ahí Verde, blanco y rojo Si le damos para acá Pues sigue la temática Era para que estaciones tu carro Para que estaciones tu carro Era En el parquímetro ¿En el parquímetro se llama no? Sí Sí Miren, esos edificios ahí pareciera que están inclinados Pero así es la arquitectura de ellos Aquí lo que abunda La bota Ya no me digas Aquí se vende yo creo que más bota que la vida No me digas porque ya lo vi Oigan la neta Yo siento que me está pegando una ola de calor Porque la neta me siento mareado Me estoy deshidratando a pesar de que ya tomé algo Y nomás no Para ir a caminar a la ciudad de Las Vegas y los hoteles La gente siempre va bien arreglada Como si fueran a una fiesta Y las mujeres cuando traen esa banda Es porque van a festejar su despedida de soltera En todos los hoteles de Las Vegas Siempre vas a encontrar diferentes temáticas En el interior y en el exterior de él Han ido a los mercados de México El comadrerío que se hace Así se oye aquí Pláticas por todos lados Todos arreglados Vestidos Pantalones Las alhajas Y yo En puro shorty chocolate Nomás para que vean lo espero que soy De todas las veces que yo he venido a Las Vegas Esta es la primera vez Que veo un hervidero de gente Pero por supuesto Por estar escuchando el norteño Y la verdad Que estaban tocando bien Me dicen Te juegame Cuando ven Ven Repartiendo el queso De corta gel Siempre oloroso De nada Me quieren Haciendo ferias Consigna de Y vien Y ayer Con el grupo arreglado La mayoría de los hoteles en Las Vegas No todos Tienen un show A diferente hora Así que si vas a la ciudad del pecado Chécate los horarios Y disfruta de cada uno de ellos De todas las veces que nos salen De todas las veces que nos salen y 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 que es una pared cuando en realidad nada más es una pantalla y la verdad que se sacaron un 10 con eso y 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 en esta parte de aquí del venecia tienen una temática de que cuando entras a este túnel te hace sentir como que estás en el día y cuando sales de aquí la realidad es otra la verdad que los colores y la imaginación de la gente hace ver diferente las cosas y 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 esas rocas y el lago que se encuentran al lado derecho es otro show de fuego y agua que representan el volcán en una isla en el hotel el miraje y 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 si te gustó suscríbete dale like comparte y déjame tus comentarios nos vemos al siguiente video y